Con este plan, una Comisión Interna de Recuperación de Haití encaminará 3.900 millones de dólares a programas específicos y proyectos durante los próximos 18 meses. En los próximos 10 años, las necesidades de reconstrucción de Haití totalizarán unos 11.500 millones de dólares, según las estimaciones. Lo que hoy prevemos es una reconstrucción total, un ejercicio de reconstrucción de una nación a una escala y magnitud nunca antes vista. Muchos de los países aquí reunidos ayudaron a Haití en el pasado, muchas ONGs también lo hicieron. Sería tentador volver a caer en los viejos hábitos, trabajar fuera del gobierno en lugar de trabajar con él como socios, o fundar un despliegue de dispersos proyectos bien intencionados en lugar de llevar a cabo las inversiones profundas y a largo plazo que necesita Haití ahora mismo. No podemos volver a estrategias que fracasaron.